Hola amigos de Fútbol Total, espero que se encuentre en muy bien destacada actuación del colombiano James Rodríguez que se pone a punto para jugar con la Selección Colombia a lo que son las eliminatorias mundialísticas. El día de hoy tuvo un gran compromiso a James Rodríguez y se le vio muy activo el compromiso entre Chamal y Alrayan en condición de visitante James Rodríguez. Asistió y además fue muy importante. Tuvo una buena calificación de la prensa en Qatar. Así reacciona la prensa ante el juego de James Rodríguez. Y bueno esto dice la prensa amigos del partido de James Rodríguez. Asistencia de James. Asistió para el triunfo de Alrayan dice ESPN Fútbol Colombia. James tuvo una destacada presentación en el triunfo 1-2 sobre el Chamal en la liga Qatari. El colombiano sacó toda su calidad para asistir a Brahimi en el segundo tanto de su club. El diario a un toque. La asistencia de James Rodríguez ha estado jugando por la banda hacia el centro. Mayormente con mucha libertad por dentro. Como nos gusta. Buscando conectar con Brahim. Siendo receptor permanente para el jugador Son. Si no sé si lo pronuncié bien. Asistencia de James a tres dedos. Ya se ha titulado el diario Habla Deportes. Colombianos en HD. Con asistencia de James al Ryan vence 2-1 al equipo de Chamal. El colombiano vuelve a ganar luego de tres derrotas consecutivas. Recordemos que el Ryan está todavía ahí en zona de descenso al borde. Así que es importante los triunfos en las siguientes jornadas para el Ryan. Eso ha dicho periodista colombiano muy conocido. César Augusto Londoño. Nada más ni nada menos. James Rodríguez jugó todo el partido con el Ryan. Que venció 2-1 al Chamal en la liga de Qatar. Y fue superior. El Bar le quitó una acción de penalti sancionada que iba a cobrar su elemento 81. Estuvo activo. Entregó el balón para el segundo. Brahim erró penalti al Ryan. En ese momento es octavo. Y bueno amigos. Yo me despido con el diario Deportivo. Impulso Deportivo. James Rodríguez vuelve a sumar minutos. James jugó los 90 minutos ante el Chamal en la victoria de su equipo 1-2. Ahora el Ryan se ubica en octava posición con 12 puntos. Estas jugadas 11 fechas. Increíble que en 11 fechas un equipo sume 12 puntos. Esperamos que arranque con todo el equipo de James. Porque no es solamente James Rodríguez. Sus compañeros. Una liga menor. Esperamos a James Rodríguez la próxima temporada juegue. Ya está en carpeta de varios equipos. Así que de pronto sabremos su futuro en la próxima temporada. Amigos. Like, comenta, si es nuevo. Suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.